hola buenas tardes bienvenido al canal naturaleza y sociedad bueno en este vídeo voy a mostrarles lo que es la famosa planta de toluache tiene la fama de ser una mala de una de una mala planta y el motivo de la del vídeo es para mostrarles cómo cómo es como en su forma de vida y cómo se desarrolla bueno ahorita vamos a mostrarles una de las hojas de ellas ahorita así está mire esta planta tiene un cuando le he manipulado tiene un tiene uno tiene un olor muy muy penetrante es decir bueno cuando la agarrado como que me duele la cabeza más o menos como como media hora después más o menos no sé qué propiedades de tener me parece que son sustancias alelopáticas algo así sustancias alelopáticas me parece que es el término que se utiliza y aquí tenemos esta mire es una de las hojas y casi cubre mi mano miren ahorita están está mordida porque ahorita ahorita tiene la plaga la plaga de la plaga de langosta esta plaga es la que les digo miren la plaga de langosta es la plaga que tiene demás aquí tiene la floración la floración de la planta de estas hay de las que he visto son en color blanco y moradito la floración aquí en este vídeo se percibe esta es de color blanco bueno ya cuando crece cuando se abre y estás de de color moradito este de acá de color como moradito más o menos esta se utiliza en esta planta se utiliza para usted tiene la forma que es para 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 enamorar a las personas que están las no tienes como remedio y se dice este pues la enamoras pero pues no lo que está haciendo en esta esta planta cuando cuando se la dan es que dañe el cerebro dañe el cerebro bueno si como le da en poción o con una pócima pues se la toma a ingerir porque ésta la venden en botellita está bueno las que he visto en botellita y pues se le echan al vaso o a la comida oa la comida y ya pues le la afecta el le afecta el pues el cerebro pero como la afecta pues prácticamente pues se dice que lo puedes dominar pero pues le está afectando el cerebro ya que tenemos más plaga miren pues plaga y también se están se están apareando las las langostas miren se están apareando que más que más puedo mostrarles esta planta ah si aquí está lo que tenemos la pues la semilla este es cuando se forma la semilla ahorita todavía está tierna pero cuando ya madura cuando madura la parte de aquí bueno esta se abre en dos se abre en dos y se seca bueno ya cuando ya está ya cuando la planta cubrió su ciclo de vida se parte en dos la bueno esta se seca y se parte en dos posteriormente pues aquí salen las semillas de aquí que más que más o las semillas ahí está esta esta planta creció en bueno porque hay varias hay varias formas de vida de esta planta de esta especie ahorita está bueno aquí en aquí por donde vivo vinieron a tirar un un camión de pues de de como se les dice de escombro o de tierra así revuelta y aquí aquí pues traía piedras traía todo esto aquí en un montoncito pero entre ellos pues se trajeron las semillas y ya pues aquí están las semillas si no se las quería mostrar si este bueno de mi parte sería todo muchas gracias ah tenemos en el otro de nuestros videos tenemos una planta una igual esta planta solamente que pues con las con las semillas de esta de esta especie por si les gustan ver bueno de mi parte sería todo no olvides suscribirte dale like y compartir el video muchas gracias hasta luego nos vemos en el próximo video les recuerdo que que los que los fines de semana de viernes de viernes a domingo donde subo dos videos diferentes ahora si de mi parte sería todo ya nos vemos en el próximo video si este bueno muchas gracias hasta luego dale like comparte y suscríbete por favor gracias